¿Qué es el mercado de alquiler? A mí me parece que puede ser una buena idea porque puede dar más seguridad a los propietarios, porque si a la hora de alquilar a un inquilino pueden comprobar si ha sido moroso antes, le puede dar cierta seguridad y todo lo que fomenta el mercado de alquiler está bien. Pero en todo caso hay que garantizar que una persona cuando haya pasado cierto tiempo que ya se comprueba que es buen pagador, que pueda salir de ese inquilino. Hay que buscar, de ese registro hay que buscar formas de salir. Pues me parece muy bien, porque de esa manera cualquier persona está con más seguridad a la hora de ir a alquilar su vivienda. Muchas veces, hasta por pena que esté ahí, pero muchas veces se puede ir a otra vivienda más barata o en otro barrio peor, porque en fin, esto es un problema, pero no lo tiene por qué resolver el dueño de la vivienda. Pues no estoy de acuerdo porque no sabemos las razones por las que las personas pueden estar dejando de pagar su alquiler, posiblemente por falta de trabajo o por la situación que estamos viviendo. Creo que es bueno porque hay gente que utiliza el alquiler de manera fraudulenta, cambia de un sitio a otro como consecuencia de que en España todavía no existen las suficientes garantías para que el propietario pueda, digamos, explotar ese alquiler a unos precios razonables y con unos inquilinos solventes. Todo el mundo tiene que contribuir a pagar, porque a mí me pasó con un piso que lo tuve en alquiler y desastroso, y marcharon debiendo ocho meses, juzgados y para desahuciarlos te ves perdida. Entonces me parece bien y que cojan unas medidas el gobierno, que lo pongamos más barato el alquiler, pero que todo el mundo pague religiosamente. Esos registros existen a nivel privado, existen no de alquiler, sino de todo tipo de mora. Toda la gente que tiene problemas de pago o deudas, aparecen registros ya, entonces con lo cual sería un don que se doble el esfuerzo, ¿no?, y asisto como tal. Depende de los casos, porque hay personas que es que no pueden pagarlo y no tienen por qué figurar a lo mejor en una lista de morosos, porque en un determinado momento pues lo podrían pagar o no lo han dejado de pagar hasta ahora que tienen una situación especial. Ahora los que no lo paguen, ya les digo, pues porque no quieran pagarlo, pues ya eso sería otra cuestión. Bien, perfecto. Con las correspondientes garantías legales no todo vale, ¿eh?, no todo vale. Pero lo mismo que en otros sectores se hace, pues en este, con mayor motivo, puesto que es algo que es cotidiano y afecta a muchísimos particulares. Creo que es muy arriesgado crear siempre cualquier lista, de cualquier persona sea amorosa o no. Pero esto creo que lo habría que estudiar cada caso en particular, porque nunca sabremos cómo ha llegado una persona a esa morosidad o a esa necesidad, ¿no? Y meter en el saco a gente que va a poder tener unos problemas enormes para llegar ahí puede ser muy, muy complicado e injusto, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacerle cada caso, estudiarlo por separado. Y sí, el que sea chorizo, por supuesto, hay que publicarlo con nombres y dos apellidos.